El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y se van a instalar módulos de detección de hipertensión también incluyendo en diferentes centros comerciales y hospitales. Vamos a escuchar más detalles. Durante este mes de noviembre tenemos la celebración de la lucha contra una enfermedad muy importante en la actualidad que es la diabetes. Este día se celebra el 14 de noviembre y es el día establecido para lo que es la lucha contra la diabetes a nivel mundial. Se tiene contemplado no solamente una sola fecha, sino la realización de actividades durante toda una semana de actividades que comenzarían desde el día lunes 10 de noviembre. La primera actividad con la que vamos a contar va a ser un zumbatón que va a ser de 6 a 8 de la noche y se va a realizar en el gimnasio Hernández Carrera. El día martes 11 de noviembre se va a contar con el apoyo del grupo de ciclistas de aquí en Nogales y se va a realizar un recorrido en bicicletas que va a iniciar en las instalaciones de la radio GENI aquí en Nogales y va a terminar en el monumento a Juárez. Este va a iniciar a las 7 de la noche y pues esperamos que toda la población que cuente con una bicicleta y que quiera unirse también a esta lucha nos pueda acompañar. El día miércoles 12 de noviembre es uno de los eventos más importantes que vamos a tener dentro de toda la semana ya que este día se va a hacer unas conferencias y aquí es donde más pedimos la participación de la ciudadanía porque son conferencias a la población abierta y que van a estar relacionadas a la promoción, a la educación sobre esta enfermedad, es decir, la alimentación, qué es la diabetes, cómo llegaron a desarrollar la diabetes, qué se requiere para un control adecuado y esa serie de conferencias van a comenzar el miércoles a las 4 de la tarde y terminar a las 8 de la noche. La cuarta actividad que es el día jueves 13 de noviembre, ese también va a estar muy interesante porque se va a poner una exposición de comida saludable donde se va a tener la participación de diversos institutos, entre ellos por ejemplo el Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano con una exposición de comida saludable, alumnos del C1, de esta universidad que cuenta con la carrera de gastronomía y personal de aquí del NEMA de Enfermedad Crónica de Nutrición con las porciones, etc. De tal manera que en esta exposición el objetivo es que la gente vea la forma de preparar platillos diversos, de diversas maneras y que obviamente cuenten con las seis características de una alimentación saludable. ¿Dónde van a estar disfrutando? Esta expo comida va a ser en las instalaciones del Mall Nogales y va a ser de 5 a 7 de la tarde, el día 13 de noviembre. Por último, para cerrar con broche de oro, pues ya el mero día 14 de noviembre se va a cerrar con un evento que desde hace seis años se viene realizando pero que cada vez se ha tomado más fuerza porque cada vez participan más instituciones. Se trata de la famosa caminata, la caminata en contra de la diabetes, de la lucha contra la diabetes, que va a, como en los años anteriores, partir de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde está el área de urgencias, en punto de las ocho de la mañana. Así que les pedimos que vayan a inscribirse como a las siete y media porque obviamente se va a repartir playeras, se les va a dar boleto para rifas que se van a hacer en la feria de la salud donde culmina esta caminata.